Pues vamos a iniciar esta fiesta con un artista que goza de amplia popularidad en la costa norte colombiana y que sus canciones ya comienzan a penetrar en el interior del país. Señoras y señores, damos la bienvenida a Luis Fer Cuello. Luis Fer, muy buenas tardes hombre, que gusto tenerlo aquí en la tarima del show de las estrellas. Hombre, la verdad contento, pues primera vez que estamos aquí, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado y pues arriba, se va a dar, arriba, arriba, arriba. Adelante entonces, Luis Fer Cuello y sus canciones hoy en el show de las estrellas. José Aguilés, Guampi y José Santos Castro. Siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos, algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos tú y yo, todo en la historia se quedará Y el orgullo que a mí me mató, ahora pudo más que la verdad Ay, sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acaben con esto y punto Pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me inclina Me hace perder la calma, me hace sentir con días Y a pesar que terminamos, sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Ay, 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 mi vida Ay, ay, ay Mayra Pinto, de Nuevo, de Marlon Berriero Saludos, lindiana Con mucho cariño A Ricardo Pinzón, Diego Pinto y Mauricio Blanco Mis amigos Tienes que confiar en el amor No debes confiar en la maldad El tiempo te dará la razón Cuando te enteres de la verdad Ay, tus amigas piensan que tú y yo No hacemos la pareja ideal Les pido que con mentiras no Les ruego no me hagan más llorar Ay, no estés esperando Que yo me consiga otra Ya me estoy cansando De los teatros que me montan Ay, Mayra de tu vida Si de mí sigues dudando Cuando me decidas No te quiero ver llorando Y si has decidido No volver conmigo Suerte, mucha suerte Suerte en tu camino Pero lo que quiero yo Sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya Es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Mi vida Y esa indiferencia tuya Es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay